Coño, que siempre me la liais cuando estamos en directo ¿Pero es el amigo de Barcelona también o que? ¿Qué ves? Sí ¿Cómo? Que siempre me la liais cuando estamos en directo No discriminéis a nadie, coño Que cabrones sois, macho Que luego Luego me llaman los de Youtube y me dicen O deja de insultar o no cobras Entonces, claro, troca Que Machi Nima te va a llamar Machi Nima Listo, por aquí uno Está muerto Bueno, aquí lo he matado ¿Cómo que estaba muerto? ¿No estaba muerto? Estaba más vivo que... Había otro Fue una gamba Cuchillito Vale, coloco bomba en vez Para mí Vale Vale, no me ha dado tiempo Oye, que loca Ha caído a plomo Flipa, se ve como ha caído Buen cuchillito Tío, buen cuchillito Me pareció un cuchillito Ha caído tieso Vamos ¿Dónde estaba subido el parra judía? Joder Que asco Menudo cabrón Me ha pegado A ti te han dado candela a ese tío Que... Ritchie Sí Sí Nada más salir Se ha asomado al balcón Me ha dicho Espérate que la están peinando Y me ha dado Jajaja Cuératela A ver que voy No sé a dónde voy Me he llevado uno por delante Me cago en la hostia Soy un extraordinario Jajajajajajajajajajajajaja Vamos a puta He tenido que llevar otro Tronco Voy a plantar aquí Creo que hay uno por aquí Salaamí Yo sé Lo he visto Miren, me ha ido Faltan dos Como coño, que no me corto, que no hay vuelta, ¡ahí no! Vale, vale El último, ¡aquí! ¡Ahí, cuidado, cuidado! ¡Buena! ¡Venga, vale! ¡No me corto, coño! Mira este Buena Ritchie, coño El Ritchie que va con el trazo de la Segunda Guerra Mundial, tú lo que quieres A conjunto con el paisaje Jajaja Ahí cojo yo la bomba Ahí pongo ya la CR, coño La bomba, coño, bomba Uy, por aquí no Espérate, espérate, Maque Que suelte un Kiko Si me caigo Vale Tengo Predator Coloco en A Si me defendéis Ritchie Ritchie, tú vas por libre, por lo que veo, ¿no? Quedan 3 Uy, que sistema de gasto, tío Por dios Vale, buena, Marcos ¿Dónde está este tío? Quiero un cuchillito Tío Ufff Ha pecado Buscad en el Apple Store que está Venga, va, que tengo un helicóptero Y un Y un... Y un Predator Dios que me matan Toma Kiko Este me lo llevo, este me lo llevo Había uno por la izquierda Alba tal del fondo de su base Porque me está poniendo acá alto uno por aquí No Por ahí no tocaba nadie Por aquí había uno, ¿no? Quedan 2 Queda una ratita Una ratita que creo que está por donde los tanques Está por aquí Está por aquí, está por aquí No, me mata Joder, macho Estaba abajo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mira Vaya tela Fíjate Vaya rata Llave Struz A ver, coño En los parques de Doñana En los parques de Doñana Aquí Félix Queridos amigos Dispone Verica Justo se ha cortado, tío Tienes que... Debitarnos otra vez con tus palabras, Richie Lo que estoy esperando es que alguno haga otra vez la gambilla Jajajaja Tuve la mano de la monta al mapa a una Oye, el... Terminal Me cepillo a uno con un Kiko Me dispara a otro, le tiro un cuchillo Le corto media curra y no lo mato, ¿sabes? Claro tío Lo que has preparado es una buena oreja Venga Quiroga, se toma un joder hermano, que ya toca joder hermano jajajaja estoy volando a caño con esto con la cerveza el chiro esta calentando motores yo que se calentando motores a quien hablo ah que no me lo hable con la aplicación me cago en su puta madre su padre de la aplicación joder macho y vosotros tenéis tecnología? pero en que mundo vivís? estáis en los años 19? o en el siglo 21? a ver a ver hasta aquí quien no tenga un iphone coño no vale para nada joder joder oye que loca no hablo con desconocidos joder jajaja dime cariño este tío ha preguntado a ti como madridista que te ha parecido la este de Mourinho tío con quien hablas conmigo? o a mi si con el Richie porque yo vamos yo de futbol entiendo poco a mi eh bueno muertos futbol si no hay futbol no hay vida los deportes yo soy Mini Maldini Mini Maldini bueno y que pasa? como Mourinho tronco uy no se se me fue la olla viejo mira yo lo ligo y me voy de madrid liandola y ya esta que dices hombre yo soy Mourinho esta tío a muerte yo tambien me gustaba Mourinho estoy muy locos no se me fue la olla a ver hay una a ver es que se me fue la olla oye no encuentro esta mierda tío como coño busco la mierda esta? no puedo buscar supuestamente si te metes a ya te has descargado la aplicación vale pues metete otra vez en el twitter y y entra en el link que he puesto si ya la has descargado ya lo he hecho pero lo he hecho pero no me lo abre con la aplicación me lo abre con la página prueba hacerlo otra vez ya lo estoy haciendo es que desde de la propia aplicación yo no se mirarlo tío ahora lo pruebo eh encima salgo tal vez joder me ha hecho el lio trongo va que me ha matado nadie joder macho si no es por un lado es por otro tío macho las escaleras los que se ponen en las esquinas trongo gasto de peña trongo hijos de puta macho ¿por qué estáis haciendo? ¿por qué estáis haciendo? ¿por qué estáis haciendo? dios casi me mueren los oídos tro A ver, como channel A ver si me sale el vídeo como channel ¡Channels! ¡Uy! ¡Done, done! Hostia, no me había dado cuenta, tío Que venían dos Dichy, tienes que estar más atento Estoy frío, tío Estoy pensando en otras cosas Vaya, vaya tera Que está ahí, que está ahí, niño Que está ahí Toma Para tomar o para llevar Claro Salve donde está Olivia, eh Pues ahora vamos a invitarle Madre mía Necesitamos otro TDP en la plantilla Maquia, si ves que tal jugamos nosotros, eh A ver Que me queda pillado esto Sí, eh, porque... Madre mía, tronco Bueno, Richy, tú has matado a tres No está mal, coño ¿Vamos a... o qué? Espérate, espérate Que ya vienen Espérate, no estás Vale, vale, yo me espero Mira, ya había un franco ahí encebollando la peña Yo aquí veo este ángulo muerto Venga, hombre Te tiro el cuchillo y no te mato Que falso, trongo Falsísimo, Dios Oye, un cero Pero ese no puede ser Que falso, trongo Por Dios, eh Bueno, lo dicho Vámonos para arriba ya Pero como vamos Como los locos A saco, Paco Viene uno No, ahí... Joder, tronco Siempre me matan por ese lado, macho Venga, hombre O sea, tiro un Kiko y no lo mato Venga, la mierda Voy a pitos, tío Voy a pitos, tío Mira que falsa Esta arma es muy falsa No sé cómo puede matar De un tío Mira Mira, eh Pues tú verás Porque antes está Coño, porque antes está en cebollado 4-5 Pues otro 0-4, eh Yo no digo nada Mucha chata 5 minutos y entra Joder, a mí me ha tardado un rato en llegar Y mira que estoy más cerca de él ¿Ha entrado Iván a la final o qué? No, se ha quedado Está ahí en el menú El menú de play, digo Se ha quedado pilladísimo Arcaden, vamos Acepta la vida Venga, vamos Arcaden un poquito ahí Joder, que me vaya mal a parienta Tronco Para felicitarme Joder Ah, que estoy comple Felicidades, joder A mis fans que me están viendo En el directo de Quiroga Quiero decirles Que pueden mandarme las felicitaciones A Make Elcazador Os da por el culo a todos A Robayajo Joder, que es elcazador Vale, así que ya os lo ha dicho Joder, que es elcazador Joder, que es elcazador A mi me gusta A mi me gusta Joder, que es elcazador Escucha, hay que dar espectáculo. Estas son las cositas que a la gente le gusta. Las alcejas, ¿sabes? Del juego. Ya, ya te veo yo a ti. Vamos, Iván, coño. Madre mía. Esto es historia, tío. Historia viva del PDP, tío. Increíble. Vamos, coño, equipo, coño. Vamos, coño. Vamos, joder. Vamos, mágica, bro. Que estamos en el aire. Estamos en el aire, Iván. Saluda a tus manos. Primero vamos a buscar partida y... Tú, entra el Chiru, entra el Chiru, tú. No me digas, ¿otras para afuera? Sí, sí. Sí. Otra, la mía, la mía. Acaba de conectar ahora. Sí, Iván se ha quitado el micro, que porque estemos en directo no pasa nada, Iván. Que, ya está. Cuando empiezas a decir, cuando empiezas a insultar a la gente y eso, te muteo y ya está. No pasa nada. Oye, no, menos, joder. Justo, Iván es una persona que tiene mucha, ¿sabes? Mucha sangre. Le da mucho re para hablar en público. Sí. Le da palo. Tiene sangre. Sí, impresiona. Entre eso y que no cargas el micro... Ya cargas el micro, tú, estás tomando... Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo antes lo digo... Está bien rotuoso. Pero cuando... Pero tú el micro, cuando lo tienes cargado, no te lo gastas, cabrón. He gastado por el micro. Otra vez tú. ¿Qué está haciendo este tío, macho? A ver, invitar todos a Chiru. Que se le pide la play. Que se le pide la play. Que se le pide la play. Hostia, el... Se ha conectado, no es, Snake, tío. Dios, 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 Iván. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre en el micro, tío? Hay que llevarlo al servicio técnico, eh. Eh... A ver... Lo uso para el móvil. Lo uso para... Para la batería del coche. Me voy a hacer... Me voy a hacer... Me voy a hacer un peca. A ver, a mis amigos, que son menores de edad, esto no lo hagáis. ¿Vale? No fuméis de la... Di unas trompetas. Di unas trompetas. Este trompeto. Lo voy a cortar y lo voy a enviar a la embajada. No, no, no. Te acerdo te. Tiru, saluda a tus fans. Hola, donkeys de las frutas Barrancas de Madrid. Vamos. ¡Uma! ¡Uma! Mira, re... Hostia, contra el equipo. No, no, no. Con esto hemos jugado antes. Que los tenía ya silenciados. Los tenía ya silenciados, ya. ¡Uma! Pero, ¿qué pasa? Eh, son bravos. Sí. Eran bravos, bravos. Es el coño, chico. Espérate, quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. El vaquilla. Silenciar, que no quiero problemas, eh. Como haya problemas... Cierro el tinglau. ¡Vamos, vaquilla! ¡Vamos! Se huele a metadona, vaquilla. Vaquilla, que te huele a la boca a metadona. ¡Hay que tirar el huevo! Vaya dos mortajas, tronco. Uuuuuh, tronco. Hay un cierto aroma a metadona. ¿Cómo te voy a ver? Eso es unos chorizos. Echame, barranquero. Que los pelos anda... ...alizóxico. ...alizóxico. Que esto no se ha andado antes de ti, eh. Eh, que yo voy a saco, eh. No jodas, eh. Escúchame. El Ibi ya está comentando esto. Yo voy a saco, tú. Yo voy a saco, tú. Echame ahí a la mente, tú. Que no me corto. ¿Se han mojado la oreja ya, esa gente? Antes... Me mojado la oreja... Un charco, tú. Flipas. Una raseja... Por aquí no hay nadie. Os voy a colocar, chicos. Si me defendéis por atrás uno... ...detrás de la jungla. Listo. Creo que es listo. Este viene por el túnel, eh. Tiene que venir por aquí, está seguro. Me explota la patata, me explota. ¡Boah! 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 ¿Donde estaba ese el tío, macho? ¿Donde estaba ahí la puta Z? ¡Que buena gente, tío! ¡Donde está la rata de cantarilla! Echando patatas en el chiringo. ¡Que buena gente, tío! ¡Venga, vale, vale! ¡Cambando tapitas! Venga, venga, venga. Venga, que a este Kran lo echamos rapidito. Venga, va. ¡Perferente! Con fluidez ¿Dónde estáis yendo? Hemos abandonado a Rich y tu Por aquí abajo no hay nadie No hay nadie Máquez, ¿qué haces tú? Dios, pero ese tío Te ha cambiado De patatas a tu Pero Tronco, ¿cómo sabes qué va a pasar por ahí? Igual que yo A mí me ha metido uno también que se caga Joder, mach Tenemos que cambiar Acabamos de entrar dos ahora mismo, monstruo. Tranquilo. Vais. Tranquilo. Estás tumbado como la cucaracha, monstruo. Vamos, qué rata. No te encajille. No te encajille. De accesorio llevas una pala. Es una pala, dice. Se entierra solo. Menos un ojo y el arma, tú. Se entierra todo, tú. Ni dispara, hombre. No saca ni el arma por una rendija, hijo de puta. Vale, coloca rapidito, rapidito. Venga, hombre. ¿Y ese tío dónde estaba? Venga. Puta. Falso. Qué rata colocado al fondo, chaval. Ah, me lo voy a explicar, hombre. Grande, chido. Ah, Dani, detrás, tío. Este le pilla por delante. Buena, buena, coño. No, pilla. Venga, queda uno, ya. No, pilla, monstruo. Pinchito de tortilla. ¿Cómo que? Para llevar. No, de cierta. No, de cierta. Fija. No, de cierta. Cuora. Eh, escucha, eh, escucha, mira. ¿Sabes lo que significa eso? Saca el mando en el chivo, monstruo. Saca el mando en el chivo, monstruo. No, no, fría que me estabas diciendo algo que iba uno, uno, dos Muy buena chicos Así en frío, ¿lo entiendes? Sin calentar, vale, sin un calentamiento previo Si lo que son los estiramientos, mira, así a los... ¡Claro! ¡Al pan pan, adivino mío! ¡Y pa! ¡Mmm! Mi rutina ¡Buah, hijo de puta! ¡Están arriba! ¡Hostia, chaval! ¡Una rata! Todos juegan con silenciadores, chaval De las ratas que flipas, tú, que no salen del tipo Voy a poner una ligera, tú, van a flipar Una ligera, de las mías Vale De las que aquí me siento y aquí mato Mira dónde están, mira dónde están Metidos, tronco Madre mía, colega Por favor, tío El Chiru se los hace todo, esto Mira ande, el Chiru, madre mía ¿Qué hace tú? Ahora está perdido Tiene un pain low, ¿eh? Yo confío en el Chiru, tú ¿Están en la casa? Están en... Están en... Obviado Hombre, si consigue... No sé cuánto tiempo estará el pain low este, pero... Pero no, no, no le da tiempo, caro Sí, es una puta grata Que le quedan dos solos, coño Solo Relajado, ¿sabes? Le quedan dos, con que se te pilla otro teléfono Pero si no se le da el principio Además que tiene que... Ahí, ahí está Uf Uf, el cuchillo, tronco Tiene que haber disparado, macho Queda otro No, no, pare, es que ya se abre un... Uuuaah Ah, 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 ah Buena, tío Vale, vale Escucha, eh ¿Cómo no he matado al tío ese de ahí, de la pared, tío? Qué falso le juega Qué falso le juega, tío A lo mejor estaba muerto ya ese, no sé Que no, que no, que no, que va a estar muerto Sí, 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 sí Que le tiró el cuchillo Que no, que está moviendo, tío Que se estaba moviendo Que se estaba moviendo Que estaba muerto, que no, que no, que estaba muerto, cabrón Que le tiró el cuchillo Que le he visto, hombre Había dos No, que ese no era, coño ¿Cómo que no? Era así en la esquina de ese hombre, el cordero Joder, la niña Que vamos con... Cago en su puta madre Vaya tela, trongo Bueno, trongo Vaya rata, eres una rata, trongo ¿Cómo estaban ahí tú? Hijo de puta Metido debajo del puente al final del todo, trongo Pero que... ¿Ahora dónde está el pen low? Ay, cómo estaba ahí A la sección ¿Cómo estaba la sección? ¿Ahora dónde está el pen low, hijo de puta? Ahí no sale de la madrid ya, es asqueroso Esta gente no le quiere nadie, tú Mira, mira, mira dónde está, ahí está Lleva hasta la marcha, hijo de puta ¿Qué ha pasado tú? ¿Qué conexión lleva el Ivan? ¿Palmera? Sí, sí, pero le está haciendo unas cosas Baja ahora, está en dos líneas Tiene 100.000 megas Vea, deja ya el YouTube, coño Deja a Libi, tranquilo Tú, Dani, se me sigue quedando un poquito pillado esto, eh Tiene que bajar la resolución a 430 o 320 No jodas Por ordenador Por los FPS Escúchame, eh Si son ratas, tú Que están ahí todo el rato en las esquinas Esperando a lo que pase No da igual Así van a ganar, eh Así van a ganar Van a ganar todas las partidas que quieran Venga, vamos tú Que me he cambiado de arma Eh, le das para atrás de todas formas Si estos son los junkies Sí, sí Aquí huele mucha metámona, tío Venga, hombre, tronco No salen del sitio, tío No salen de allí, tío No salen de allí, tío Cosco de gente, tío Que no, que no No, 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 pero que no os pide ahí No, 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 pero que no os pide ahí Si están ahí esperando las de hecho, da igual Es lo que hay Que no, que no, que pa atrás, no Que estos no los comemos No, no, que no, que no Escúchame, escúchame Buah No es la cuestión esa Si ellos van a jugar así todas las partidas Porque no saben jugar No es que saben en el salario Que no salís, tío Si este no salís ¿Vale? Si este no salís No saben nadie, tío Pues es increíble, boludo Te han metido una foto ahí, eh Te han metido una foto ahí, eh Te han metido una foto, chavales Te han metido una foto, tú Te podéis salir Que no os matan de verdad ni a eso Que es un juego Que da igual, que da igual Que no os matan de verdad, tú Que aquí te matan y vuelves a nacer, eh Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no pasan a pocos mates Esto es un juego creado, por Dios No hace falta que te conviertas en papelera Ni nada de eso, tú No da igual, tú Eh, Tekio Mira para arriba Escucha, ahí está uno disfrazado de barril, eh Te lo digo, no sé si va a volver a... Vale, mira, no sale el tronco Eh, un boten Sergio ¿Qué? Sergio ¿Vota, Foyen, Foyen? Dale, dale, Foyen ¿Foyen? ¿Seguro? Escúchame, Sergio Que va a ser todas las partidas con estos de igual Que no salen Si no salen de base Dale pa atrás Si jugar con esta gente No, 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 da igual Si va a ser 80 partidas van a ser iguales No va a salir de atrás No salen de ahí Dale pa atrás Bueno, vamos Escúchame, eh Cara a cara les hemos mojado la oreja En cuanto a ellos han salido Les hemos mojado la oreja No salen No salen No salen por todo el mapa Pero es que nosotros timamos a por ellos Ya Pues por eso Pero porque nosotros Es que nosotros no sabemos jugar de otra manera ¿Es que va a ser así? Claro Nosotros vamos a al pampano Dino, Dino Al lado de Salami Escucha, Salami Al pampano Y al cordero Y al cordero Y al tío ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joder, encima de esta pantalla Hay que embucharlo, Salami Al pampano, Dino, Dino Y al cordero Y al cordero un tío ¿Qué coño, Dani? ¿Se va a salir o no? Que no lo sé, no lo sé Tengo que hablarlo Pues que va Es desvergüenza Venga, va Escúchame, Iri Yo no digo nada En frío Me he cargado a 10 En caliente se carga a 2 o 3 Hazme caso A la de caliente tú A la de caliente ya A la de caliente cuando se mosquete Vamos a respetarnos un poquito Aquí, respeto Uff, me habéis salvado la vida, chavales Coloco Buenas Richie, joder ¿Te has ganado un chalchichón? Tengo que estar por aquí Porque no he tirado una aceleradora, ¿eh? Ayofa 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 niño tu el de poti poti Como me puede matar Escusa Iri, Iri tronco que estaba por la espalda Como no me cubre la espalda Me va a matar el milagro tu el chivato Pero que espalda chico yo no he visto la espalda Escusame deja de jugar ya en tele de 40 pulgadas tronco No te beneficia Buena cazador de corderos Vamos cojo tio que voy al patine joder A ver los codos por favor Si eso digo yo Bueno tu madre me ha caído de todo niño Me ha matado yo creo No me ha matado todavía Hay otro joder macho Donde estaba el tio Ven hambre mentiroso Que asco tronco Que asco de gentuza por dios Vamos a ver a Chiru A ver a ver a ver Buena coño buena Que no falle un tiro Que no falle un tiro Que aunque me deje como un centollo Aunque me deje como un centollo Me ha quitado las gafas al tio tu Disparándole a las pelotas Madre mía Madre mía Estamos a dos coño Tengo el día tonto Bueno ya me han puesto aquí hasta la peña adelante Vamos coño Aparta a Ricky joder que voy con la moto Eh maque esa discusión la tengo yo todos los días Me ponen enfermo tronco En la ventana Mira el chico en la ventana En la parte de arriba del puente Si 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 macho Gua Madre mía El caigo justo en la puta granada Madre mía Tu no me enteras ni de los precios No me enteras ni de la granada tronco No me enteras niño Ni de los precios Buena ahí Si buena coño Buena Acaba de entrar y fuera Ya esta no pasa nada A las 2 de la mañana es igual Que no me enteras hoy Acaba de entrar y fuera Ni de los precios No te estas viendo No te estas viendo Pero no lo veas ahora hombre que todavía no ha terminado Mola o no? Que video? Nada un video que es de Daniele Pero lo que es como una pelicula entera Hostia mola Yo quiero verlo Claro Lo vas a subir a Youtube eh Tranquilo Iri No pasa nada Tranquilo me cago en mi madre Se me cago la partida Humo Uh 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 Bueno me cago el primero coño Que estoy caliente Sacao esta para la vida Vale y gracias Me apoya Me apoya dice Venga hombre Pero venga 8000 tiros tronco Como un centollo le he dejado Ay Ah que hijo de puta Pero chico como me escucha tio Pero Cuidao Pero bueno Ivan Escuchame 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 Tu crees que he fallado tiros o no? Mira Pero como no me cago el tiro Que va tio Pero bueno Pero bueno el primero he cargado yo Escucha Escucha Que tengo sensibilidad a 20 tu Escucha Le he batado la ultima Ivan tu Le he disparado yo toda la demas Tu hajo una bala al Ivan niño Hay algo que pueda explicar tronco Que ventaja es Anti 10 de plomo Que me escuche todo el mundo tronco Es que no lo entiendo Hacho Que yo flipo tio Cullao Hey Venga hombre tronco Puta mierda Yo que flipo tronco No estoy haciendo nada hoy tronco Igual que el otro día macho Al final me rayo y corto Por lo sano Y me pido Y me voy al lado Tronco es que si joder Es que estoy rayadisimo tio Estoy perdiendo Estoy perdiendo La fama de super amo No me jodas tio Estar ahi metidos Pero para que entras Pero vamos a ver Pero como eres tan cazurros Si estoy yo delante tuya Tronco esperando y entras tu como un gilipollas Tronco Vamos a ver Es que en que cabeza has entrado yo Estoy yo ahí tirando una turidela Guardame y entras tu como un gilipollero Pero a que se lo has dicho Pescadito que es un pescado Pero a que se lo has dicho No se quien ha sido Pero creo que ha sido tu Que yo no Que yo estaba por el otro lado Que yo estaba por el otro lado Que yo estaba por el otro lado chico Ah ha sido tu el pescado Pues dale Madre mía tío Darme una cuerda Darme una cuerda Darme una cuerda Hay un palo que rapido se pone a secar Escuchame salami Ehhh Te has podido la ansia Te has podido la ansia La ansia es muy mala Hay que Hay que coger el chocolate En dosis Vamos coño Madre mía salami El nuevo hermano mayor Contrascitado por Sirius Joder coño Bueno me cago en sus muertos Buena buena Vale cazador Esta vez Tu presa te ha matado Se quedan en la nave eso Tu en la nave Mira que buena gente Ahí me tío Pero si no se mueven de ahí En la nave La primera nave están ahí El Richie ha cogido tu El Richie ha pisado la chapa de Coca-Cola tu Vamos El Richie El Richie Controla la patata Richie Controla la patata por favor Oye Ibai Pero que cacho Pero si es que has entrado en un bucle En la nave En la nave En que nave jodido Que loco es tío En la primera cabrón En la espacial tío Si es que no salen Mira nosotros ya estaríamos llegando a la bomba Y ellos Mira donde están Que os parece tronco Yo estoy ya donde salen Yo estoy ya donde salen tu Por allí Por allí Pues yo me voy a quedar aquí Mira Como harían ellos eh Como harían ellos Como harían ellos Yo ahora mismo estoy Venga hombre Oye Yo no digo nada Pero el Chiru ya va más calentito Y nada más lleva seis Y le ha tirado un cuchillito que flipa Es increíble tío Como se meten en la puta nave de mierda Nada Se quedan ahí los hijos de todos Como perdamos chavales Nos vamos a quedar fuera Pero así Sin entrar eh A ver si lo conseguimos alguna vez coño Los cabrones se quedan ahí Y en cuanto te asomas te encebuelan A ver si lo conseguimos por una vez en la vida tío Aguantar un poco Patata Tu Di patata Ostri Escuchame tienes razón Sergio Me joder Que ratas de mierda tío Es que no estamos aguantando eh la verdad Mira Salimi ha aguantado y se ha cargado dos Si pero lo va a empuchar gallojo por detrás eh Pues mira Que salami niña Muy buena coño Más gallojo Buenas salami Mañana te envío Te has convertido en ibérico 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 Mañana te envío una nueva patata coño No te has cargado No te has cargado No te has cargado No te he cargado Al final os caeis a Ritchie tú ¿Eh? Al final os caeis a Ritchie, ya me caso Ya no, yo he podido, yo he podido El Ritchie hoy está La gamba no saldrá No saldrá Ritchie Rodríguez de la Fuente Está flojo Joder, escúchame A ver, al que se ha dejado la cara de patina Entendida, que la apague, ¿vale? Oye, Ibi, ¿viste el vídeo del yardo el otro día o no? ¿No la ha visto este gilipollas? ¿No la ha visto? ¿Le mando el enlace? No la he visto yo, no la he visto yo todavía ¿En qué minuto era? ¿En qué minuto era? Eh, más que no la... En hora y cuarto, creo Hora y cuarto, creo que fue Una hora y quince Sí, una hora y quince, hora y cuarto era, sí Ibi, a todo esto que vas a escuchar Imagínate tú, metido debajo de un puente ¿Lo tenéis por ahí o...? Queridos amigos, es todo de bica Joder, justo cuando se corta, tío No vale, me voy a hacer un perra, o sea, así es lo digo, vale, claro ¿Qué? ¡Perruchis, perruchis! Yos amigos, estoy en el mismo ejemplo Dime, voy a ir hasta Low el sábado que viene Ah de puta madre, pues mira me vas a tener al lado tío Sí peligro A apagar tracciones Ah de puta madre Pues estará 5 minutos tuyo Dale, dale, apongo Ya, tan rápido Cubrime, cubrime, cubrime Que estará ahí Ah, jodida la cosa, eh Vale, mira, me ha toco un cento yo, tú Vale, pues ya Donde salen ellos hay uno, eh Vale, vale Yo no puedo, me está haciendo un pena, chavales Joder, macho, joder, qué liada ha hecho, tronco Qué pena, niño, qué pena, era buenísima Tú te haces sin bala, pero yo pensé que había mal Yo también, tronco, al primero que se ha tumbado le ha inflado, tío Y encima se lo se le veía la cabeza Joder, macho, esto es increíble Chiru, pero había jugado ahí, tío Había jugado el sábado No, no, este sábado no O sea, que no, que es el viernes Este viernes no, el siguiente viernes Vamos, joder, mi viernes, pero ¿Pero qué te quedas todo el día? ¿Hasta el fin de semana? Eh, sí, yo iba a estar en Marinador Me voy en el... por la... por la... por la... por la medio día Pues, tío, en Marinador, tío, de vacaciones Sí, voy con unos amigos que tienen ahí Marinador, qué un guay Aquí en Tarragona, ¿cuánto vas a estar? Nada, nada, ese día, en principio Ah, pues me tendrás al lado porque... Hola, 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 hola Uf, vale, buena Tronco, no mate estas... estas armas no matan, tío ¿Me han dado las armas de goma o qué, Tronco? Joder, qué falso, Tronco No sé qué arma cogerme ya, eh Me cago en todo, Tronco Escúchame, estamos equivocando, vamos a envolverle por detrás ¿Qué estáis viendo? ¿Estáis viendo el vídeo del montaja? Sí, estoy viendo el vídeo, está El vídeo, esto sale en underground, cuando matas tú el nota ese que está y haces en la gamba Oye, Chiru, pues cuando pruebes el Shambhala vas a flipar A mí me gusta Tronco el Furio Paco, tío Ya, ya, pero el Shambhala, el nuevo, vas a cagar, eh ¿Es mejor? ¿Sabes el Dragon Khan que se veía alto? Ah, pero el Dragon Khan es una mierda, tú ¿Cuándo vas, Chiru? ¿Cuándo vas? Este día no es el día Buen agafador ¿Tú vas el lunes? ¿Cómo, cómo ha sido esa? Hostia, toda 13 Ese y el atrás Joder, qué putado Ni te lo crees Hija, qué es el lío de hecho, chico Pues ya te digo, a cinco minutos tiene el camping mi novia ¿Sí? Oye, pero me has dicho que estabas solo, tú Escúchame, te llamo, te llamo y a ver si Aunque sea coincidimos, Tronco, un rato y nos tomamos un jugo o lo que sea Pero yo estoy llamo en la noche ¿Qué? ¿Qué? ¿Estabas jugando tú en la ronda? Yo no Estabas tú solo, coño ¿Estabas jugando? Pues me habían matado ¿Y el otro soldado que salía al fondo? Vaya, notas, ¿dónde estaban ahí, tío, Tronco? Entrate Estarán ido el lunes A la Fuera Aventura No, no sé Porque van el lunes Jajatela, tío Iván, bájate un poco el micro, tú Que se está metiendo Están de vacaciones, están en un camping a cinco minutos Espera, espera, viste Quita volumen Están en un camping Fue duro el lunes Sí, van, van ahí Sí, de ahí, de Barcelona Lóstimo Lo va a poner el Shambala Yo es que ese no lo he probado Y a mí me moló el Furio Paco ese Sí, pues, ¿sabes la caída libre? Sí Pues la subida hasta que te tiran es igual de alto, ¿sabes? 78 metros de caída Y tiene, tiene, todos los parques de la caída tienen las mismas atracciones Tú, hombre, Taco No, 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 no Vamos a ver Tiene, tiene ahora muchas atracciones Pero gorda, gorda el tronco tampoco, ¿sabes? A mí me moló el Furio Paco ese por la velocidad No, no era por la caída, sino por la velocidad La salida, la salida La salida Impresionante Está arriba, arriba, arriba Vale, recargo Salami Bien ¿Por dónde? Muerto, muerto Venga, vale No me vas a pagar, ¿sabes? Ya, aquí ayer, ¿qué te lo digas, Sergio? Le metí un chiste Le metí un chiste Es que no me corto, coño Que me sobran balas, joder Es que me sobra locura Y me falta cabeza Ya hace 10 años que no voy al Puerto de Ventura Sí, lo hará, tengo caliente, pero es verdad, ¿eh? Pero, Salami, ¿tú ya has montado en el Zambala ese? No, pero hace 10 años que no voy Desde los me ha pasado 10 años, ¿tú? ¿Cuántos años tienes? Pues 14 Pues ya ves tú, o sea que te subiste con 4 en las sillitas En los ponis En los ponis, en los ponis, en los ponis, en los ponis, los caballitos, con las barras Sí que hay ponis, tío, los caballos aquellos caballos Sí, tío, vivo, tío, pero... Yo me subí con tol morao Tol morao, vivo Atrás, joder, macho Prisa, ¿eh, Mike? No, 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 no No, no, no Quita, quita, quita Quita, quita Nos hemos salido, eh, nos hemos salido de la partida Sí Tanto hablar Venga, vamos, coño Es el Zambala Jajajaja Cuchillo al cielo Cuchillo al cielo Es el pellojo durísimo, ¿eh? Hay una ahí, hay una ahí ¡Uh! Madre mía, tú Están en todos los lados, miña No puede ser así todo No, pero no vayáis, coño Lo siguiente, tú Si es que trongo, vais a por ellos, macho Me habían metido un sensor ahí, tío Me cago en su puta madre Escúchame, escúchame, puro granite Puro granite, ¿sabes? Tiene una cosita Mucho calentar, pero no vean Joder, macho, tronco Esto es una puta mierda, coño Escúchame, después del calentamiento Después del calentamiento, ven los Estiramiento, ¿vale? Escúchame, el más que entiende esto Estiramiento por aquí, por aquí El más que entiende esto Esto es puro trámite Dejaos estando trámites y pollas Y dejaos... Donterías Vamos a jugar, coñía Vale, no me trompenas en el aire Te lo digo yo, las ratas estas No salen de ahí Escúchame, escúchame Lo que no te dais cuenta, amigo Escucha, eh... Hay que dar espectáculos, tío Que es lo que los fans tienen Espectáculos, tío Espectáculos, tío Espectáculos, tío Espectáculos Espectáculos Con 2-4 No está bien, eh Por favor Por favor La muerdes... La muerdes con un 360 previo ¿Vale? Oye, que... Ah, Manu... Terminal Manu y cuchillo Manu y cuchillo Toma por culo Terminalo, ¿vale? Claro, sí Manu y cuchillo... No hay huevos en la pistola, tú Con la peña ¿Cómo que? Manu y cuchilla No hay huevos No hay huevos Yo digo la Igel Vamos a la Igel, ma La Igel, tú Manu... Me tengo el cuchillo, tú Iguales, iguales El oeste, tú Escúchame, el oeste Te has quedado en el 4, Ibi En el 4, era un pepino Que flipasem aquí ¿Te acuerdas cuando jugaba con la Igel solo? Con la Igel de oro Hostia, hostia, tú A ver, sí Es que era la polla, tú Te digo una cosa Ponte la Manu con... Ponte la Manu en duales Que vas a gozar, ¿vale? Venga la Manu A tope A tope Venga la Manu, a tope Venga la Manu, a tope Me pongo la Manu Pero a ver sin cuchillo, eh Yo voy con cuchillo No, yo voy con la Manu Yo voy con la Manu, pero iguales Oye, dejadlo de tonterías Que estamos hablando Que os pongáis las armas y a fugir Eso es lo que te va a decir Yo le digo yo Es lo que dura esto, tú No va a durar más tanto Te va a decir Te va a decir cómo empieza la movida No, coño He oído Una palabra, ¿vale? Sultime Sultime ¿Ruleta rusa? ¿Ruleta? Venga, ruleta su... RULETA RUSA RULETA RUSA RULETA 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 A la siguiente, venga Vamos a cantar la vida Y bien sale, bien sale ¡Uy! Uy, 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 uy Demasiada luz Joder, estaban por todos los lados ya, tú, no se habían pasado pero bien Sí, que sí, que sí, tú Eh, hasta que me habéis quedado dos, no han empezado a salir Hay que esperarles Buena coño, buena 5J Con magnum de chocolate Voy a aguantarles, voy a aguantarles un poco tú, porque veo que no salen ahí Sí, sí, hay que aguantar y me has jugado Y más con la magnum, tío, hay que aguantar un poquito, yo que sé Vale, uno por la derecha Vale, buena, buena Voy a disparar y te lo metí en la cara Cuidao Cuidao, eh Cuidao, que están ahí ¿Quién me ha tirado eso? Yo Vale, vale Vale, que vamos a todos los dos, eh Cuidao, ahí está detrás del coche El kiloga está mal El kiloga no saca, no saca la pipa por sus cojones Joder, claro Pero el que les he rozado todas, todas las balas, tú Les he peinado las orejas, tío Me cago en su puta madre Escúchame, vamos a cortar la prórroga Sí, sí, pero 0-2 Tú, en la última ronda me pongo la... El arma buena, coño Tú ligera No me pongo nada No me pongo nada Ni yo tampoco Vale Vale, Dan, vas por libre No entres, no entres, coño Que salgan ellos Joder Está aquí, está aquí en la escalera Vamos a aguantar, no nos podemos cometer ningún error más Ah, coño, no me jodas, tronco Me cago en mi madre, tío Es que le he dado 20 tiros, tronco Y no le mato, tío Cuidao, cuidao que ahí había uno Coño ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro aún Joder, tío, es que es increíble, tío Es que, es que... Dani, cuidao que ahí hay uno Venga, buena, buena ¿Cuál es eso? Mira por allí Yo miro por allí, sí, sí Está en mi zona ¿Me dieron pincho? Uy, salami, tú, te está peinando, eh Hostia, niño, ciego, gato Le tiro un pinchito dos días ¿Me está alzando? O sea, Dani Saltan dos, eh Está aquí la bomba Sergio, el que mata yo Es el que tiene la bomba Vale, vale Joder, me cago en su puta madre Qué fuerte Bueno, el Iván, mira el Iván, eh El Iván va con el 9P, tú No se corta Vale, vale Claro que sí, salami Buena hostia Aguantando al máximo El Iván lleva un mando muy raro, tú A mí se me queda muy rápido sin bala A ver, es que ya tienes un mollo Tú un mollo, dices Te dais plomo, cordero Te dais plomo, cordero Yo te miro 18 minutos, madre mía 28 figas ¿Cuánto dura el vídeo? 18 minutos No me jodáis, tío Ya vamos enganchados de las manos, tío Pero bueno, como puede ser Bueno, va a aportar Yo en una hora Vale, muerto Tiro la cabeza encima Lo pongo, lo pongo, lo pongo Me la coloca Subo por arriba yo Hay uno, hay uno Ahí está la mi Venga, hombre 24 minutos dura Joder No me jodáis, está mal Es increíble, tío Irby, vaya liada Escúchame, el problema Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, eh Joder, chaval, pero a la hora Vaya liada Pero bueno, el papillo ese, ¿qué ha pasado? Vas un poco tarde Va, venga, escúchame, va, va, va Póndelo en el bebé, coj**o A ver, pavor hoy El paquete, tú sé que me queda arriba, seguro, ¿eh, sí? Seguro, con la suerte que tienes Tiene que haber pongo por aquí, Richer Vale, muerto Coloco, ¿eh? Mierda, venga, hombre Esto es falso, tronco Le has metido tres veces, tronco Ah, Bruno, ve, ¿sabes qué pasa? Hola, esto, tío Estaba mal, junto yo Junto Yaco El tiro hemos matado Qué falso, tío Le has metido el Sergio Dubén Pero sí, ¿eh? Con la otra y con... Y con lo más no Te estás activando, creo No ¿Se lo colocas aquí en ese sitio? Se va, tío Sí, son los mapas nuevos, tú ¡No, no me la! ¿Cómo me la lías así? Uy, mira que no le da tiempo, tú Hombre, tía, se lo que has fallado, cabrón Bueno, porque tanto Ah, bueno, no le da tiempo Vale, vale, vale Puto Richer, tú Casi no la lías Venga, acá ha tirado el cuchillo Escucha, ha tirado el cuchillo Y esto, hostia, le ha cagado Vale, vale, escucha Ha querido el espectáculo, chaval Ay, que eso sí es verdad, es espectáculo, tú Nos tenemos a... ¿Cómo se dice? Deja las tonterías, vamos, coño Que os gusta mucho la fama Es la 1, es la 1, ahí Qué puta vida, tronco Madre ¿Cómo pongo la químula? Está en el suelo, tío Escúchame, que no salen ahí Que no salen de ahí No salen de ningún lado, tío La 3 para atrás, que no nos conviene eso Hijo de puta, que no salen de verano, tío Te ha parado de noche 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 de verano, tío Tú, lo mejor es hacer... Eh, Marque Tiburón, tú Me sirves al tiburón Mira, me voy a poner la segunda parte Eso está bien Eh, Dani ¿Cómo va, tiburón, tú? Eh, Dani, ¿cómo va, tiburón? Como un tiro No me paga el tiro Es un helicóptero Pues la tuya De más, no Vale, yo creo que vamos a la última Y vamos a cortar Corderis ¿No? Tú, la noche joven, coño Para, 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 para A ver, espera Explícame, no lo comprendo Que, que corto el enlace No, que te vayas a la mierda Que te vayas a la mierda Y ayer, y ayer otro día te fuiste sin decir nada ¿Cómo que no? Sigue jugando y calla Pues me piqué que flipas, tronco No mataba a nadie, coño Me piqué que he exagerado, tronco Vamos a ver No me cuentes historietas Porque te vas a cortar Para jugar a otra mierda Estás aquí con nosotros Que estamos en el video Nos quieren aire A ver caso Le cojo la fuma venta Y voy para allá Atreverstando No, vaya Cuérate, Nato Lo que no puede ser, macho Es que esté sana caliente Y mira Mira para arriba, coño 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 Escucha, escucha 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 Que no me suena de nada Vamos, Chiru Que has entrado caliente Y te estás ahora Dando el bajón El Chiru ahí haciendo piña Eh Bueno, si ya no te maté a Dani Y aquí lo has jugado tú Esto ya no mola, eh ¿Qué pasa? No empecemos No empecemos Es que escucha Pequeña Dani Con el monitor Venga va ¿Eh, Dani? ¿Qué estás con el monitor? La puta Claro, estoy con el monitor, tronco Que no se ve una mierda Y aquí que me ocupa media tele ¿Me voy a parar? Ya sabes que los jueves hay directo, coño ¿Hay directo? Cuidao Cuidao A ver, cuatro mirando para el mismo sitio Sí Joder, no sé ni cómo lo mataba ese tío Deféndeme, Salami Por aquí, por aquí Toma Salami, tío ¿Qué estás haciendo, macho? El tío este, tronco Se pone a comer Han matado al pibe ese Y sin querer, eh Sí He disparado por disparar Y le he pegado una bala en el tobillo Ya, la ha matado el tío Con la bala en el tobillo Lo has hecho triada, tú Y lo he inventado, eh Dios, puta Mira el Chiru El Chiru, mira ahí Está plantando un huevo, tú El Chiru está de cristalero Ahora, le molas, no yo, de cristalero A ver qué hacen Está de tejado No, izquierda, 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 dale Ahora jardinero 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 Ahora qué, Iván El Dani Ahora carpintero, tú Estás mirando Estás tomando medidas de la puerta Para ponerla, tú Jardinero 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 Está llegando espectáculo Buenas, carpintero Muy bien Jardinero 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 Mi torreta Y mi clave No me muevo No me muevo No, Urbana Sí, no ¿Quiénes carpintero? Pero Bueno, también puede Jardinero Jardinero ¿Has hecho? ¿Cristalero o en el aire acondicionado? ¿Qué es Buda Azul? ¿Qué parante? Has hecho todos los oficios ¿Qué parante? ¿Qué parante? ¿Qué oficio tienes tú? ¿Cristalero o aire acondicionado o carpintero? ¿Qué parante? ¿O jardinero? ¿O jardinero? ¿O jardinero? ¿Verdad? Si lo quieres saber Ya verás este vídeo Exacto el porno ¡Blea! Cuidado que loca que por ahí hay uno Por eso no salgo Hay uno para la izquierda ha ido He visto corriendo todo con duales Espaldito No me las oligas No me las oligas No me las oligas Ahí hubo un Jesse Tengo que ir para chacar Casi se JOY Hey Escucha, acaba de reventar, acaba de reventar dos... dos planos Lo estoy tomando en serio, le estoy... Me gusta, me gusta Venga, va Ya está, ya está, ya está, joder, que parecemos a meses, coño Hijo de puta, el pibe ese, el de la campera, tío, que se mete allí al fondo Me han tocado, eh Y no me ha gustado Hay una ahí detrás, eh, voy por el otro lado, voy por el otro lado, espérate ahí Vale, he matado a dos ¿Dónde estaba el otro? En la otra esquina, tío Izquierda, izquierda, cerca, un cuchillo Joder, no lo había visto, macho Vamos, Vichy ¡Buen cuchillo! Lo habéis visto, eh He hecho cuchillo para ti y balas para ti Ha sido bueno, tío El maqui está nervioso El maqui está nervioso El maqui está dudoso, eh El maqui va al revés de la partida Está en el hueco, está en el hueco, está en el hueco Hay... ¿Había dos ahí o qué? Hay dos, sí Hay dos, sí Hay dos notarios, sí Aguanta, aguanta ahí Con dos pelotas Pues se me está complicada la partida A la derecha le viene uno Vaya Y salta, y salta el otro por debajo Por ahí, por ahí le va a ver A lo mejor Hombre, a lo mejor de frente se le ve A lo mejor de bajo la pión, sí Si salta, si se apunta y salta a lo mejor Sí, le ve Está colocando Buen sitio, eh Dios, 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 Dios Que entra en crisis No, no, crisis, crisis Tuvo que falta uno Se ha vuelto loco ¿Qué hace? Se la juega Qué grande Ha tardado... Ha tardado mucho, ¿no? La desactiva, la desactiva Buena, buena, Maqui Bueno, tranquilo, tranquilo Qué joder La desactiva La desactiva Es que se me ha llevado un poquito, monstrui Ah, pero... Ya no tienes al 20, eh No se me ha llevado el espectáculo, tío El duro del espectáculo, niño El show El show de Maqui Eh... Escúchame, este es mi rollo Salid de aquí ¿No entiendes? Nos hemos quedado... A los co... Joder troll, qué nervios Problemas, problemas, problemas Yo cojo la bomba, no os preocupéis chicos Uy, sí, te has peinado todo eso Jajajajajajaj Toma, que tadito Eh, Salami, ¿puedo pasar o no? Sí, hay un frango allí enfrente. Puede ser que pase. Aquí no hay nadie, tú. Hostia, no hay nadie. Dice, allí no en el tejado, tú. ¿Sí? Pero vamos. Venga, pero si me ha rozado, tío. Es que es que es falso. Luego yo disparo, macho. Escúchame. Que es muy falso eso. Falsísimo, tío. Es que ya había salido y me había metido, tronco. Venga, hombre. ¿Y este qué haces, tú? ¿Intenta subir? Ni va a dar que le pesa. Que no se ha enterado de los precios. Míralo. Ah, no, pues ya. ¿Qué andas? Uno está en el avión, seguro. En la cabina, coño. Me ha matado a mí. Uy, una Claymon se ha escuchado por ahí. Joder. Le ha atravesado la frente, tío. Ese disparo de Iván. Ya, pero es que los vidrios que hacen hoy en día. Ahí sí. Bien, bien. Bien, Cordel. Tiene la espalda por la espalda, Iván. Vaya. Date la vuelta, Iván. Ah. Uf. Oh, qué pena. Justo estaba disparando, chaval. Qué putada, tío. Qué vas a hacer, Mati ahí con los pedillos. Jajaja. 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 Muy buena, eh, venga. Muy buena, vamos, eh. Muy buena, coño. Muy buena, coño. Muy buena, coño. Como sabes, tío. Es burladero, eh. Pasito, eh. Pasito para atrás, coño. Pasito para atrás, como otro pedido. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. El recorte de la burladero. Pum. El recorte. 4-0, muy rico. Coño. Vamos a echarnos otra. Se me ha gustado el resultado. Claro, joder. Estamos presos. Hola, escucha. Es que hay hay quedaos, eh. El cabrón. Jago turco. Cuando perdamos, perdamos, chicos, con pelotas. Jola, tío, eh. Cuando perdamos, cuando perdamos. Cabrón, que mañana es el último día de Ciro, tú. Bun. Pero vacaciones, tú y fuera. Venga Estoy tranquilo tu, mañana me despertas a 9 y cuarto, tranquila, vente Maque, no cortes el rollo Un necrano, un necrano Te voy a quedar sin bateria tu Maque, escúchame, escúchame, tengo minutos Escúchame, escúchame, tengo minutos en el teléfono Te llamo y lo pongo como si fueran micro Que me sobran los minutos, coño Míralo Oye Andelblad merece un poquito de humo, poneros humos todos Si, si, cabrón, tío No te quieren aire Venga, humo Nunca más Todos humos, venga, todos humos, poneros una con humo A saco Eh, monstri, que yo llevo humo siempre Humo a muerte, venga, va, va Cazador No te quieren aire La tiramos sincronizada Para que no se vea el humo nunca de la bomba Claro, primero uno Luego otro, luego otro, luego otro Vamos por el lado, directamente Claro Venga, seguro que, seguro que nos hallamos más para llamar a los polvorillas, tío Primero el, el Richi Estos polvorillas Carbonilla Sígueme en Youtube Nos salimos al lado contrario Nos han cortado Nos han cortado, nos han cortado El humo arriba, el humo arriba, el humo arriba, saco, tú Arriba del todo Por donde ha Por donde ha Por donde ha Tú le tiramos humo ahí al saco, tú Humo Escúchame, hay que decir humo, eh Humo 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 ¿Lo tienes ahí? Porque estés haciendo, macho No sube nada No sube nada ¿Qué hacéis, tronco? Estoy disparando ¿Lo disparáis? Eh, señor, pa' ver, señor, pa' ver Que soy vuestro amigo ¿Qué es esto, amigo? Soy un cordero Quiero ser tu amigo Vale ¿Qué suena por ahí, tú? Eh, me ha quitado ese Mi cuchillo, está ahí Está aquí la bomba Booooombaaaa Eh, alguien se ha tirado por aquí Sensual ¿Dónde está? ¿Alguien me ha disparado? ¿Dónde? Cuchillo, eh, cuchillo Si, si Quay, ay, ay, coño Que buena, coño Y está aguantando No, se me ha matado, me ha matado Dios A ver, qué buena Ay, ay Nos vamos, sí Vamos, vamos El espectáculo, coño Suelta la vivienda, postre A pa cero Humo Venga, va Yo tengo el cuchillo para arriba, a ver qué pasa El humo, el humo te vas a ver para arriba, tú, asapos Un cero de aquí Yo meto humo por aquí, por el medio Humo 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 y cuchillo al cielo Pues al cielo también He visto uno por aquí que se va a ver yo creo Joder el tronco Hijo de puta, con en serio Ahí, en donde la pintura Los carpinteros Puta madre, tío Hay mil por a, tío Todo por a Escuchame, no está funcionando el humo No Ojo el riche tu, el mecánico Escuchame, el humo va a funcionar de puta madre de la primera ronda, ¿vale? Va a funcionar en la siguiente, la siguiente tu la ponemos del tirón tu Claro, va a ponerla, va a ponerla, va a ponerla a la bomba tu, tiramos una ahí, tiramos una fogata de fila Pero para arriba, hombre no, al revés, ah si está ahí Sí, sí, sí Uff, madre mía Uff Buah, qué liada Buena, buena, es que está complicado, no vale, no pasa nada Tampoco lo habías dicho tú, se está complicado otra vez, dices Hostia No hay que pensar tú Riche ahí, pum, sueltas el cuchillo y fuera Está matado, está matado el coco Humillo, ve Venga Humillo 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 Pero el humo para arriba, coño Humo Humo Tampoco me estoy con unas ganas ¡Humooo! Jejeje Ahí abajo, para que no nos vean Venga, hombre, como nos mata a los dos ese tío, macho Hijo de puta En el mapa no salía ahí Me cago en su puta madre Me cago en la puta Ahí no salía Vamos al cazador Vamos al cazador Ah Diego, pasa Quédate ahí que ya veas como sale ¿Cuándo queda de ellos? Tres contra dos Esos movimientos rápidos Muy bien como sale Ah, no salió No salió 13-14 Vaya ninja Vaya ninja Vaya ninja El día de Josemi El día de Josemi Trollé en directo Hijo Adiós Escúchame Estamos en directo Estamos en directo Estamos en directo ¿Dónde es? ¿Dónde es? Temo ¿Dime es? ¡Humo! ¡Humo! Al igual Al igual nos ganas Camaro Dios, este camión va a explotar, ¿eh? Ah, no Estoy matando con cento yo, tú Todo el tipo de eso Como me tiran a una pierna, me matan Hombre Hostia, que me disparan, tú Yo No me dispares, hombre Que si no, no sé a dónde vienen Ahí, ahí, dentro, Richie Al detrás, al detrás Iván, ahí, ahí Vale, bueno, Iván Lo pinchito todavía Vale, está la bomba, ¿eh? Hostia, puta madre Pues ya ves Has caído la trampa Ya íbamos los dos ahí, a saco Vamos a ir un poco a la izquierda, el cuchillo Venga, un poquito más de humo, coño Humo Humo Dios, como se ralentiza la bradito Con tanto humo ¿Por qué me viene por la espalda, tío? Vaya pollo, macho Vaya pollo que tengo Que no defienden Que no defienden No me jodas, tío Haz lo que puedas, tú Le hago un mensaje a este Daría Uuuh, joder Cuatro tíos ahí Has querido matar a todos a la vez Sí Es que no sé ¿A quién vas a matar, tú? Tira humo ¿Tú, tío? Si tira humo Cambiamos para ver, cambiamos A ver, vamos Por el medio todos y a la derecha ahora Por donde el metro Va, humo, humo Humo Joder, chaval, no doy a nada, tío Eh, chavales Ha salido malo De dónde ha salido mal Joder, se ha salido mal, tú Ha salido muy mal Mirad yo corriendo ahí Que no veía a nadie Escúchame Escúchame Hay que tirar el humo en un lado E irnos para el otro Escúchame, voy a coger el franco Y voy a meter en la cara El payaso ese de la de ráfagas No es complejo a tú Buena partida, ¿eh? Claro, coño Venga, vamos a hacer eso Vamos a ver Vamos a ver Tiramos con humo No, no, vamos a ver Tiramos el humo Bueno, me cago En B, tiramos el humo El B y vamos a la No, Iván, no Hostia Hostia, hostia, jonderos Dios Ahí va, no me ha matado Alguien le ha explotado las ganas No sabemos ni qué salir No, no vamos ni tú No, no vamos ni uno El bichito ya ha zapado Tú Hijo No, 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 no Vamos, coño, ¿eh? Yo estoy aquí Nada, ya, tío Hostia, tú Hostia, sí Espérate que no veo yo Sentir la bomba Uf, vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Hay una arriba, ¿eh? No, joder, tronco Es que está muy lejos el imán Tronco tuya Agua en Dios Por izquierda Policiano Ahí, bueno, bueno, vamos Vete de ahí, vete de ahí Efectivamente Debajo Y hay mis zapatatas, tío Joder, espetáculo Es una buena, coño Mi patata Mi patata No, patata Vamos, coño Dando espetáculo Me dejó un miniatra Flipasto Mira cómo saltamos Tratando la carpa La falta a tirarle tú Lo que yo no sé Como el cine El cine no le da, tío Escúchame, Lili Lili Lili, acércate a Sergio, coño Estás muy solo Claro, tronco Acércate, coño Tenía miedo Cabrón, que me ha dicho Sergio No, le había dicho Que estaba arriba, el tío El Sergio, mal dicho Está arriba, mal dicho Y he subido Claro, no he dicho eso Por eso he subido para allá Tengo un sitio aquí mortal Joder, ahora Te voy a cerrar el streaming ¿Quién es de plomo? Eh, look down, look down Bueno, chavales Todo lo que estoy viendo esto Y si no lo estoy viendo Ah, joder, agua Corta el streaming Y nos vemos el jueves que viene ¿No, chavales? ¿O qué? No, no, no Pero espera Para, para, para Una cosa es que cortes esto Y otra es que Que corta el streaming Escúchame Escúchame Que está aguantando el Maki aquí Un saludo a mis fans ¿Me entienden? No creo que es Eso, eso Luego os pondré En la descripción El canal de YouTube Del Cafador Chau No quiero cabrarme Chau No quiero cabrarme Esto es tirado el cabrellado el cabrón, ¿no? Están quirocas quiroquillas Quienes cagar tú, cabrón